Buenos días chicos, Ariadna está durmiendo porque ayer nos quedamos hasta súper tarde Que si con los funkos, que si con todo, o sea fue una maldita locura Y es que además no tiene ni el pijama puesto porque fijaros se durmió con ropa normal y está súper súper reventada Pero claro chicos, la cosa es que hoy Ariadna tiene que ir al colegio Y yo tengo que ser un padre ejemplar y llevarla al colegio Porque es que si no, me vais a decir en los comentarios que soy un mal padre y yo no quiero eso Pero tengo que admitir que la veo un poco rara porque antes le he dicho de levantarse un par de veces pero no se levantaba Y además ayer ella me dijo que hoy tenía examen y es que ahora mismo estamos llegando tarde al colegio Darle like y suscribiros si vosotros también alguna vez habéis fingido para no ir al colegio Vamos a ver lo que está pasando Pero la noto como que se encuentra un poquito mal Va Ariadna, despiértate ya Va, vale chicos, voy a dejar la cámara por aquí mientras que voy a por agua ¡Ariadna despierta va! Si no te voy a despertar yo a la puerta eh Va Ariadna, despiértate ya por favor Aquí tienes agua Ariadna, despiértate Joder macho Vamos a llegar tarde, vas a perder tu examen y vas a despertar así que va Levántate, va, vamos Va Ariadna, ya han pasado 5 minutos y que tenemos que ir al alcohol y ya porque es que si no vas a llegar tarde va Levántate, tenemos que ir al alcohol y ya Te voy a un serio Es que me encuentro mal ¿Cómo que te encuentras mal? Me duele la cabeza y la barrigo Vale, pues entonces ¿por qué no te tomas el agua que te he traído? Ya está, toma, tómate esto que te sentirás mejor Y si quieres tengo ibuprofeno Pero tienes que ir al colegio ya porque hoy tienes el examen de matemática Pero es que no me encuentro bien Pero ¿qué te duele? La barriga y la cabeza Es que ya nos quedamos jugando y es que estoy muy cansada Yo no puedo hacer nada Ariadna, es el examen Es que si no tuvieras examen pues no te obligaría al cole Pero es que si tienes examen no puedo hacer nada Bueno, es que lo puedo hacer otro día porque hubo un día un compañero y faltó y el otro día ya lo hizo ¿Pero estás segura que no te van a suspender? Sí, ¿y me puedes traer más agua por favor? Vale Ariadna, vale ¿Te traigo el ibuprofeno? No, vale Madre mía, ya os lo había dicho chicos, ya os lo había dicho Bua chicos, ya decía yo que Ariadna la veía muy rayada y estaba muy mal Porque es que ayer nos quedamos hasta las tantas Chavales, ¿qué cojones hago cuando mi hija le duele la barriga y le duele todo? ¿Le duele un ibuprofeno o algo? ¿Le doy un ibuprofeno 100%? Bro, atac Mi hija ahora mismo está, me duele la barriga, la cabeza, todo Que tengo arriba por hacer amor si quieres Sí, por favor, dame algo porque yo tengo ibuprofeno así que voy a darle Un poco más de agua Perfecto Perfecto Aquí, pum ¿Estás mejor ya? Sí, un poco más de agua Hay una pastilla adentro así que tómatala ya Y cuando te encuentres mejor te levantas y te vistes ya Tienes 10 minutos desde ya Vamos a llegar tarde Ariadna Vamos a llegar tarde Se lo ha caído en el salón Quedamos en el tío Lo ve bien La hija no me gusta nada Quedamos aquí Podemos quedar con el mediodía, ¿te va bien? Vale, pues el mediodía perfecto Pero tú estás enfermo de verdad, ¿no? Sí ¿Cómo que sí? ¿Y qué tienes ahí abajo? Yo te he visto que has cogido algo aquí ¿Qué es eso? Nada Tienes aquí abajo Tienes el móvil No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Estás fingiendo? ¿Y ahora qué le decimos? Nada ¿Cómo que nada? No, no Eso que lo tienes que saber A mí no me la líes, ¿eh? Que yo le digo alta muy rápido No, 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 no A alta no No, porque mañana tome el examen Y me quiero librar ¿Y qué hacemos? Yo eso voy a decir de una manera otra Si le dices, le voy a decir lo que hiciste con las jardinas aquí Vale, pues no Pues a ver, hay que hacer aquí un ojo, un chanje, un cambio, ¿eh? Eh, para empezar De eso a su pensar, ¿vale? Eso, secreto Entre tú y yo Secretito Si no, más bueno Pues mire, yo me voy y aquí no ha pasado nada Pero el móvil Te lo dejo aquí No lo cojas, ¿eh? Si lo coges, se lo digo ¡Adiós! Unos momentos después Volví la fronela Ariadna está fingiendo para ir al colegio ¿Qué hacemos? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Dónde es? Que llegamos tarde ya, tío Va, Ariadna, va Che, tío Estamos locos ya ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora cierra la puerta? Está viniendo, está viniendo ¿Ariadna? Aquí no hay nadie, no hay nadie Bro, atac, abre He salido Bro, atac, tío, va ¿Querés abrir ya? ¿Pero qué? ¿Por qué haces? ¿Qué estás haciendo en mi habitación? ¿Ariadna? Pues no sé Bro ¿Qué cojones se lo habéis hecho a Ariadna? ¿No estaba aquí? ¿No está aquí abajo? ¡Ariadna! Va, caete, atac ¡Ariadna! ¿Dónde estás? ¡Ariadna! ¿Dónde estás? Ari, ¿estás aquí? ¿Ari? 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 ¿Dónde está? ¡Ari! ¿Dónde está? ¡Chavales! ¿Habéis visto a Ari? Es que no sé dónde está ¿Dónde está? ¡Tenemos que ir al cole ya! ¡Ari! ¿Qué pasa aquí? No estarás aquí escondida, ¿verdad? No estarás tú por aquí escondida, ¿verdad? Pequeña sanguijuela He buscado por toda la mansión y no encuentro a nadie Hay que ir al cuarto de Atac para ver las cámaras de seguridad Porque es que no sé dónde está Ariadna Aquí es cuando entra Atac Y le empieza a decir algo súper raro Y ella le empieza a contestar Y empieza a reírse Y Atac se coge de la cabeza ¿Pero qué está pasando en mi habitación? Ella no para de reírse Y Atac no para de cogerse de la cara Como que está pasando algo Aquí entra Franera a la habitación Y ella sigue riéndose ¡Eh! Aquí es cuando vengo yo Y de repente ellos se esconden en el baño Y Atac sale ¿Qué cojones está pasando aquí? Yo me voy para allá Pero de repente Fijaros en lo que pasa Atac está quieto Y de repente Ellos salen corriendo Así que Ariadna Tú muy mala no puedes estar ¡Ariadna! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ariadna! ¿Qué? ¿Qué cojones es esto Ariadna? ¡Adrián! ¿Qué cojones está pasando aquí? No, no, nada No digas nada Ari, ¿Qué? ¿Qué? No, no, te lo digo en serio Me voy a pagar muchísimo y te voy a castigar No, 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 ríete Tú ríete, tú ríete Hoy estás castigada Pues vale Por la cara Dice que le da igual Ari, te lo digo muy en serio Vale, sí, vale Me da igual O sea que eres una hija rebelde Pues ¿sabes qué? Yo voy a ser un padre rebelde Entonces Voy a ser un padre rebelde Vale Ariadna Estás castigada una semana sin móvil Te pongo aquí y ya está Y ya no lo tienes Una semana sin móvil Sí, y entonces ¿cómo hago las clases? Bueno Qué mal padre Te hago las clases online No, porque se lo ando yo En Rusia se aprende Porque lo enseñan tus mayores No te rías No te rías Te lo digo en serio No te río No te río No te río Oh my God Mi路 no se juega No peek alguna Ni una pizca Se juega Suscribiros a todo el mundo al canal Oigo Dejad un plazo a lad Así por ahí Pres två då Todo 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 el mundo Suscribiéndose al canal Y Ariadna Estás bestiada